Hola gente bravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y tal y como lo dijimos en el video anterior, en el video del día de ayer, vamos a continuar ahora con la parte verde. Vamos a empezar con el detalle de la parte verde y lo primero que tenemos que hacer es deducir dónde está esa parte verde. Tiene que ser más abajo entonces, supongo yo, tiene que ser esta de acá, sí, esta de acá. Ok, entonces, tal y como hicimos con los demás, vamos a añadir una nueva capa, vamos a hacer una copia y vamos a trabajar sobre esta copia. Ahora vamos a cambiar el nombre, color plano hierba. Entonces vamos a hacer en lugar de color plano, vamos a ponerle detalle. De talle hierba. Okidoki. Ahora, le decía, sobre este vamos a empezar a, pues, obviamente, vamos a utilizar, vamos a utilizar una brocha distinta. De las que vienen por defecto, no se preocupe usted, de las que vienen por defecto, vea, vamos a irnos a texture. Y vamos a seleccionar una brocha que se conoce como, algo así como splatter. Las, digamos, brochas de splatter, lo que hacen, son manchas. Eso es. Eso significa splatter, de cierta forma. Así que, vea, ¿sí? ¿Por qué? Pues, bueno, como es obvio esto, siendo que es hierba, lo que nos interesa es dar precisamente la sensación de que hay hierba. Ni más ni menos. Ahora, vea la ventaja de trabajar en capas. Yo me puedo salir todo lo que quiera, no es como en el kinder que a uno hasta le pegaban porque, ¡Te saliste de la línea! Hoy no. Hoy no podemos dar el lujo de salirnos de la línea y se sigue viendo sexy. Inserte aquí la cancioncita aquella de Barry White. Y la voz sexy de Barry White en el fondo. No recuerdo qué dice, la verdad. Yo me he dedicado nada más a reírme de la canción. No porque la canción sea fea, de hecho es todo lo contrario. Oiga, la voz de Barry White. ¡Wii! ¡Wii! Ya quisiera yo una voz así de sexy, de profunda. Y sobre todo tan afinada, vamos. Ahí es donde la regamos nosotros. Afinado yo. Yo para cantar, oiga. ¿Malo? ¡Malo! Pero es que... De vergüenza, vamos. Así. Así de malo. Sí, 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 sí. Y agradezca. ¿Cómo? He visto algún meme de ese tipo. Y agradezca que no le canto porque... ¡Wiii! No, no, no. Yo soy gente decente y no me atrevería a hacerle un mal de ese tipo. ¿Cómo va a creer, hombre? No, 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 no. Son cosas que no se le hacen ni al peor enemigo. Mucho menos se lo voy a hacer yo a usted. Que somos amigos, somos íntimos. Ahora. No creo que no me doy cuenta. Esta parte no debería ser verde porque estamos hablando de esta. Pero, para dar un poquito de contraste, pues decidí dejarla, digamos, verde. ¿De acuerdo? No creo usted que es así como que hay que bruto. Este no se dio cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí me di cuenta. No creo usted que no. Pero, como le repito, pues he querido... Simplemente porque he querido dar un poquito de contraste. He querido dejarlo así. Verdecito. Boneta. Boneta. Sexy. Sí, 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 sí. Sexy. Y... Ahí vamos a jugar mayormente con los verdes. Definitivamente. Obviamente. Vamos a jugar mayormente con los verdes dentro de nuestra ilustración. Vamos a ir variando las zonalidades de verde. Las saturaciones del verde. Porque, por ejemplo, este verde está saturadísimo. Y no debería. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a disminuirle la saturación. Porque no nos interesan... Al menos, no para esta ilustración. Los colores tan... Tan vivos. Tan... Tan saturados. Vamos. Así que quiero trabajar con colores poco saturados en la medida de lo posible. Por supuesto que habrá excepciones. ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto que habrá excepciones. Pero, pues en su mayoría, quiero que sean colores no saturados. De acuerdo. Oiga, no sé si está viendo usted... ¿Cómo se llama esta serie? Bueno, es un remake, de hecho, de Sabrina. De Chilling Adventures of Sabrina, creo que se llama. Las aventuras. No sé cómo traducir Chilling en este caso. Porque no sé si en realidad era Chilling porque son un poco frías en comparación. O simplemente porque son así como que medio vacilonas. Está muy bien ese remake de Sabrina. Sí. Oiga, sí, 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 sí. Está muy, muy, muy bien hecho. Bastante bien. No tienen la misma tonalidad de la serie de los 90. Porque esta no es una comedia. Pues no tiene... No es esa su intención, en todo caso. Y no es que eso me moleste. De hecho, qué bien que no quisieron hacer simplemente una... Vamos a volver a hacer la misma Sabrina. No. De hecho, este tiene mucho más que ver con algunas de las series de cómics. Que sacaron después. No con la original de Archie, por supuesto. Porque salió originalmente en los cómics de Archie. Pero está muy bien. Está muy bien. Si no he empezado a verla, yo lo invito. Yo todavía tengo... Mis servicios están amarrados. Internet y cable. Así que todavía tengo internet. Yo creo que voy a seguir teniendo... Tengo la esperanza de empezar a trabajar muy pronto. Le quiero comentar. Sí. Debo decir, no es un trabajo en el que... Que me van a pagar lo que yo ganaba en mi trabajo anterior. Ni lejanamente. Pero pues... Para ir tirando. Como dicen mis queridísimos amigos españoles. Para ir tirando. Oiga. Más que suficiente. Más que suficiente. Así que... Pues nada. Creería yo que me quedo con el servicio de cable e internet. Quizá mucho más que el cable es el internet lo que quiero. Pero... Precisamente porque no quiero dejar de hacer estos tutoriales. No quiero abandonar mi canal. No quiero dejar de tener comunicación con ustedes. Que son... Que son... Pues vamos... Casi son mi... Mi segunda familia por acá. Porque... Yo... Ya se lo he dicho anteriormente. Y yo creo que solamente quien hace videos de YouTube entenderá. Uno se va encariñando con... Con la gente. Y con la actividad que va desarrollando. Uno de verdad va aprendiendo a amar lo que hace. Independientemente de que esto produzca cierta cantidad de dinero o no. Porque pues en mi caso. Nada. Nada de nada. Pero... Pues igual. Me encanta. Me encanta hacer esto. Me encanta... Y ya se lo he dicho yo un montón de veces. Me encanta compartir conocimiento. Me encanta que... Pues el conocimiento se haga cada vez más universal. Y pues... YouTube ha venido a hacer esto posible. Entonces... Para mí es un sueño hecho realidad. Que no quiero... No quiero dejar de lado. Pues... Por nada. Así que... Pues nada. Y ojo para quien... Ha estado pendiente... De... Pues... De estas mis... Aventuras y desventuras. Con la cuestión del dinero y el empleo. Para comenzar. Muchísimas gracias. De verdad. Por estar pendientes. Entonces... Mi queridísimo amigo Buscavidas... También... Gracias... Porque ha estado pendiente. Porque me sugirió, por ejemplo... La monetización de Dailymotion. Que por cierto... Tengo medio abandonado... El canal de Dailymotion. Voy a seguir... Definitivamente. Ehm... Y... También... Tengo... Tengo... Tengo por ahí... Otro... Otro par de personas. Ehm... Romeo... Eh... Juliet... Julieta... Sí, sí. Yo sé que sueno raro. Pero no, son dos personas distintas. Romeo... Eh... Julieta Cárdenas. Me dio el permiso de dar su nombre. Eh... Roberto... Eh... Hacir... Creo que me dijo que se pronunciaba su nombre. Gracias por estar pendientes de... De un servidor y de... Pues nada. Esto de encontrar empleo. De verdad. Hombre. Gracias. A usted también. Que es... No me pregunto. Pero pues que igual... Está por ahí pendiente. Gracias. En serio. Se lo digo muy, muy, muy de corazón. Eh... Por supuesto que la cuestión de Patreon sigue. No pienso abandonar ese sueño por nada del mundo. En serio. Por nada del mundo. Porque... Vamos. Que es el sueño de todo artista. Vivir de... De lo que hace. Del arte. Así que... Pues nada. Le recuerdo. Pues... Ahí está mi serie. De... Mi cómic para adultos. Nasty Heroes. Si usted lo quiere leer. Pues... Me alegro. Léalo. Si ya lo está leyendo. Pues que bien. Espero que le guste. Es un... Una tontería. Una tontería. Digamos que pretendo darle un poco de sentido. Poquito. De sentido. Tal vez más adelante. Pero que de momento ha iniciado como una tontería. Pues era simplemente pues para... Para verse así. Eh... También... Eh... Capto más público. Y... Pues nada. Gracias. Gracias. De verdad. Le recuerdo pues... Mi... Mi... Link de Patreon está... Aquí abajo. Por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Repito. No pienso renunciar a ese sueño. Aunque empiece a trabajar. Pues definitivamente... Eh... Quiero... Quiero pensar que va a ser algo temporal. ¿No? Mientras... Esto... Revienta. Como dicen... Decimos por aquí. También si me quieren seguir en las redes sociales. Pues nada. Las direcciones también aquí abajito en la cajita de descripción de este video. Como se da cuenta. Pues el día de hoy definitivamente vamos a terminar con esta parte de la hierba. Y... Nos va quedando muy poco más. Por supuesto el follaje. El cielo. Y... Tal vez una revisitadita. A esto. Y nada más. Le recuerdo también. Si quiere el archivo punto KRA. De lo que hemos hecho el día de hoy. Pues no tiene más que llegarse ahí a mi blog. La dirección del blog. Claro. Claro. En la descripción de este video. Ahí va a encontrar en mi blog. Un link de descarga. Para que pueda bajar el archivo punto KRA. De lo que hemos hecho el día de hoy. De todo lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Lo cual me recuerda. Voy a grabarlo antes que se me olvide. Tanto el KRA. Como el JPG. Y... Pues nada. Vamos llegando por acá. Porque creería yo que prácticamente hemos... Hemos terminado. Repito. Si de repente... Déjenme ver cuando llegamos. Lleguemos poco tiempo. Pero vamos bien. Vamos por buen camino. En este poco tiempo que hemos... Trabajado el día de hoy. Me parece que hemos avanzado bastante. Sobre todo porque... Pues mayormente era... Era hierba. Lo que nos interesaba. Simular acá. Y lo hemos hecho bastante bien el día de hoy. Vamos a dar un poco de detalle más aquí al fondo. Pero eso será en el próximo video. En el que también vamos a trabajar el follaje de los árboles. Así que... Pues nada. Le dejo también el link de compra hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Aquí abajito. En el caso de que a usted le gusta leer. Y pues que le interese leer lo que yo escribo. Nos vemos en la próxima damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Al software libre.